Quieres bailar, hazlo conmigo, así, ven y baila El lugar está explotando y nadie quiere afuera estar Y la pista es una isleta consumida por el mar La música va viajando, sueste a la mar y al pasar Sin salida de emergencia no podremos escapar Embriagados por el lujo, sus litos no dan más Corazón, el mar que ha sido que se quiere ya tocar, ven y bailar Ven a bailar conmigo Los rincones van repletos de completa oscuridad Ciego tomaré tu mano y mi vida me acompañarás Cuerpo a cuerpo no resiste, magnetismo es mágica Sobre trozos de colores, tentaciones flotarán El ritmo los va guiando, a brimo notizará Asientos de refugiados con ritos del carnaval Ven a bailar Ven a bailar conmigo Fundiéndome en una mezcla de dañina solución Para aliviar el deseo que danza en mi luz negro Ven a bailar esta noche sin parar 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 Ven a bailar esta noche sin parar